Que tiene el fuego sin el calor, que tiene, que tiene, que tiene el perfume sin el olor, que tiene, que tiene, que tiene el futuro sin el presente, que tiene el poblado sin la gente, que tiene el sol sin la luz, que tiene la vida sin Jesús, que tiene, que tiene, que tiene el carne, que tiene, que tiene, que tiene la boda sin el enlace, que tiene, que tiene, que tiene los labios sin el peso, que tiene el bikini sin el peso, que tiene el sol sin la luz, que tiene la vida sin Jesús. Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene el planeta sin la gravedad, que tiene, que tiene la familia sin la amistad, que tiene, que tiene, que tiene el verano sin el calipo, que tiene la cara sin el equipo, que tiene el sol sin la luz, que tiene la vida sin Jesús. Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene.